Aquí estoy otra vez, dándole gracias a mi Dios, me desperté Estoy en ansias por saber si hoy lo volveré a hacer Él es tan especial, no sé qué va a pasar Estoy un poco nerviosa porque hoy lo querido a él, emocionada Porque hoy vamos por primer vez al cine y después ir a bailar No sé qué va a pasar, si él me va a besar Pero en su brazo doy voy a saber si es amor lo que hoy siento por él Pero siento tan bonito cuando se acerca y toca mi piel Ojalá y sea amor que yo soñé Estoy que me muero de anticipación Pero en sus manos traigo mi corazón Pero en su brazo doy voy a saber si es amor lo que hoy siento por él Pero siento tan bonito cuando se acerca y toca mi piel Ojalá y sea amor que yo soñé Estoy que me muero de anticipación Pero en sus manos traigo mi corazón Pero en sus manos traigo mi corazón Estoy que me muero de anticipación Pero en sus manos traigo mi corazón Pero en sus manos traigo mi corazón ¡Gracias!